Formosa, entre las provincias que aún exigen barbijo en clase, pese a que casi no hay restricciones fuera de la escuela. El gobierno nacional había permitido que el tapabocas dejara de ser obligatorio en marzo, pero todavía hay distritos que lo mantienen. La relativa normalidad con la que se vive hace meses fuera de las escuelas contrasta con las medidas que aún se sostienen dentro de los establecimientos. En 11 provincias se sigue exigiendo el uso de barbijo tanto para alumnos como para docentes durante la jornada escolar. En concreto, Jujuy, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Luis, Córdoba, Corriente y Santa Cruz son las provincias que mantienen la obligatoriedad del barbijo. En todas ellas, el tapabocas es optativo solo el Jardín de Infantes, a excepto de Jujuy, donde permiten la cara descubierta hasta segundo grado.